Hola chicas, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo una mini reseña de mi base sagrada de maquillaje. Así que si quieren saber cuáles y por qué, sigan mirando este video. Valor tremendo, tremendo. Siento como que mis poros quieren respirar y se abren y están cada vez como muy, muy, muy dilatados. Quiero comenzar diciendo que he probado muchas bases de maquillaje a lo largo de estos últimos años, pero especialmente en este último año. Y cada vez que pongo a prueba una nueva base de maquillaje, lo que busco son tres cosas. Número uno y más importante es la cobertura. Es decir, cuando busco una base de maquillaje, tomo en cuenta que quiero que cubra todas mis imperfecciones y que a la misma vez empareje el tono de la piel. Para mí es muy importante que la base de maquillaje tenga una cobertura por lo menos mediana, porque considero que si lo que quiero es una cobertura ligera, entonces me podría comprar simplemente una BB Cream. Entonces, paso número uno y requisito número uno. Y más importante, es buena cobertura. Requisito número dos es que me mantenga mi piel mate durante por lo menos varias horas. Es decir, no me gusta estarme retocando el maquillaje tan frecuentemente como quizás otras personas. Entonces, busco que cuando compre una base de maquillaje, especialmente en el verano, sea una fórmula de acabado mate y que me dure por lo menos de seis a ocho horas sin tener que empezar a removerme la grasitud. Y eso por lo general empieza a suceder en la zona T. Entonces, para mí es súper, súper, súper importante que me mantenga la piel mate. Aunque cabe destacar que esta misma base de maquillaje que voy a mencionar ahora, también tiene una cobertura, también tienen una opción de cobertura luminosa que me encanta utilizar durante la época del verano. Pero la de... Que me encanta utilizar en la época de invierno. Número tres, quiero una base de maquillaje que dure en mi piel todo el día. Es decir, cuando pruebo la base de maquillaje, con muchas lo que me ha sucedido es que la pruebo, me encanta el color en el momento, la cobertura, el acabado mate. Pero a lo largo de las horas empieza a oxidarse o empieza a oscurecerse o empieza a verse de distinto color. Entonces, para mí es importante que si una base de maquillaje me da un color a las ocho de la mañana, al mediodía siga siendo el mismo color y a la noche siga siendo el mismo color. Ahora comencemos con los beneficios que ofrece esta base de maquillaje, al menos en mi piel. El número uno es que tiene excelente cobertura. Es decir, cubre todas mis imperfecciones sin necesidad de aplicar dos capas. Hay dos maneras de aplicar esta base de maquillaje que por lo menos para mí me han funcionado. La primera es aplicarla con una brocha de maquillaje y esta es la que yo utilizo, es chata de los dos lados. Y simplemente me aplico un poquitito de base de maquillaje en la parte de atrás de la mano y voy aplicando toda esta base con movimientos hacia abajo de la cara. Esta es la manera más eficaz para tener hasta casi una cobertura completa con solamente una capa. Y la segunda manera que también puedes hacer para aplicarla es aplicarla simplemente con los dedos. Si bien te da cobertura intermedia, es un poco más ligera que cuando la aplicamos con la brocha esta específicamente de maquillaje. Las otras dos cosas que para mí son muy importantes es que minimiza la apariencia de los poros y que a la misma vez me ayuda a ver que mi piel se vea más saludable. Siento que en la época de verano mis poros se agrandan increíblemente y cada vez que hace más y más calor siento que los poros se abren más y más y más y más. Entonces lo que busco en una buena base de maquillaje es que minimice esa apariencia de poros dilatados y que a la misma vez me haga ver mi piel más saludable. Entonces siento que el acabado que tiene, si bien es mate, tiene una cierta luminosidad que hace que mi piel se vea radiante y sana. Entonces yo creo que esas dos cosas por lo menos para mí son bastante importantes. Las otras dos cosas que les mencionaba es que me mantiene sin brillo y con esta fórmula específicamente por lo menos son 6 horas que me mantiene sin brillo. Entonces antes de tener que quitarmelo con algún papelito o removerme el brillo de alguna manera, por lo menos aunque haga muchísimo calor, se demora hasta unas 6 horas. Y créanme que aquí está haciendo un calor tremendo, tremendo. Está haciendo un calor tremendo. Está haciendo unos 106, 108 grados casi todos los días. Entonces siento que si bien uno transpira más o está más expuesto al calor, siento que con esta base de maquillaje de todas maneras me mantiene mi piel normal, por decirlo de alguna manera, por por lo menos unas 6 horas hasta que me tengo que comenzar a retocar o quitar el brillo con los papelitos absorbentes en mi zona T. Otra de las cosas es que esta base de maquillaje, como les mencionaba anteriormente, dura en mi piel todo el día. Y me atrevo a decir que por lo menos perfectamente la misma cobertura desde que me la puse me dura aproximadamente unas 10 horas. Entonces después de las 10 horas, si bien se mantiene la piel y si bien si me quito el brillo con papelitos se va a ver de una manera saludable y bonita, siento que 10 horas se ve casi que perfecta o casi como que recién aplicada por lo menos en mi piel. Y también que no se oxida, es decir, no cambia el color durante esas 10 horas. Es decir, no es que las primeras 5 horas se mantiene con el mismo color, sino que se mantiene con el mismo color por lo menos hasta 10 horas. Entonces esas son cosas realmente muy importantes. También vienen 23 colores. Entonces siento que es una manera de encontrar nosotras mismas por lo menos el color que más nos favorece. Yo en la época de verano soy un beige 7 u 8 y en la época de invierno soy un beige 6. Entonces dependiendo realmente de qué tan oscura o qué tan clara esté mi piel, obviamente voy a elegir mi base de maquillaje. Y en la parte de abajo les voy a dejar un link que hay como unas preguntas para saber cuál es la base de maquillaje específica para tu color de piel. Y te va a hacer unas preguntas para darte cuenta cuál es tu tono y todas esas cosas. Y te va a dar 3 opciones, 2 o 3 opciones de cuáles serían los colores. Entonces se las voy a dejar abajo por si les interesa saber qué colores serían ustedes o si les interesa probarla. Entonces ahí abajo les voy a dejar el link para que vean eso. Entonces ustedes se preguntarán, Leti, ¿cuál es esa famosa base de maquillaje? Y aquí se las voy a dejar la foto. Es mi base de maquillaje de Mary Kay de acabado mate. Siento que nadie en YouTube o siento que muy poca gente aquí en YouTube habla de esta base de maquillaje. Y para mí es algo que ha cambiado mi rutina de maquillaje desde que la comencé a utilizar. Ahora hablemos de beneficios extras que tiene esta base de maquillaje. Es decir, no solamente busco que una base de maquillaje tenga buena cobertura, dure todo el día y me mantenga la piel mate. Sino que también quiero que los ingredientes que tenga no modifiquen o no echen a perder el cuidado de la piel que ya me hice anteriormente. Antes de aplicarme esta base de maquillaje. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuve averiguando antes de comprar esta base de maquillaje por primera vez. Es que contiene el patentado Time Wise. El patentado Time Wise es el que tiene la compañía Mary Kay que es anti-envejecimiento. Es decir, es el patentado que contienen las cremas anti-envejecimiento de la compañía. Entonces, realmente me llamó mucho la atención y me puse a buscar y algunos de los ingredientes que les voy a mencionar ahora fueron los que más me llamaron la atención. Uno de ellos fue la vitamina E. Ya que es un antioxidante, actúa como un antioxidante en tu piel y lo que hace es como crear una barrera. Y no deja que el medio ambiente lastime tu piel o afecte tu piel. Y número dos, es un complejo que tiene de vitaminas que lo había leído anteriormente. Y aquí arriba les voy a dejar el nombre para que puedan verlo porque la verdad es que está súper súper largo y rarísimo de decir. Pero lo que hace básicamente ese complejo es ayudar a que tu piel produzca más colágeno. Entonces, para mí mantener una piel que se vea de apariencia más joven, más fresca, más sana, pareja y demás es realmente importante. Pero también quiero una base de maquillaje que me ayude a lo largo del tiempo. Es decir, no quiero una base de maquillaje que simplemente ensucie todo lo que yo ya limpie con mis vitaminas, con mi limpiadora, con mi mascarilla, con mi microexfoliación. Todas esas cosas que estoy tratando de beneficiar a mi piel no quiero que se borren cuando me aplico una base de maquillaje con grasa, con fragancia y demás. Entonces, por ese motivo esta base de maquillaje me llamó muchísimo la atención y cuando la probé y vi que realmente funcionaba para mi piel, es como que cada vez que está llegando la mitad del tubo tengo que ordenar una nueva, tengo que pedir una nueva, salirme a comprar una nueva, porque siento que esa necesidad de no poder quedarme sin ella. Y sé que suena un poco extremo, pero en realidad siento que la sensación que le da a mi piel es de una humectación, pero a la misma vez no es una humectación grasosa, es decir, que haga mi piel verse brillosa o brillante, o que me saque granitos o que me saque grasa de la piel, sino que me da esa humectación que ayuda como a absorber el exceso de grasa que tengo en mi piel, especialmente en esta época de verano, me ayuda, como les decía, a disminuir imperfecciones y además de eso tiene unos beneficios que para mí son importantes en cuanto al antienvejecimiento. Ustedes todas saben que mi piel es una piel muy problemática, que tengo mucha psoriasis en mis brazos, que mi piel no es perfecta y que en realidad para mantenerla así se requiere muchísimo cuidado y por lo mismo realmente le tomo extra cuidado a la piel de mi cara porque siento que no quiero que todas estas cositas que de pronto tengo en mi cuerpo aparezcan en mi cara y la única manera de prevenirlo es manteniendo mi piel lo más sana posible. Entonces el cuidado de la piel es algo que a mi piel la favorece un 100%. Entonces encontrar una base de maquillaje que cubra todas mis imperfecciones y que a la vez le dé beneficios a mi piel, yo creo que ahí fue cuando me terminé de convencer que esta es mi base de maquillaje sagrada. ¿Quiere decir que no voy a volver a probar otras bases de maquillaje? Absolutamente no. Es decir, voy a probar otras bases de maquillaje, pero hasta ahora esta es la base que cuando compro otra la comparo con esta. Es decir, está como ahí arriba. Entonces cuando compro una base de maquillaje y la pruebo y la utilizo por cierto tiempo, es como que siempre la estoy comparando con esta porque es la que me ha dado mejores resultados. Si ustedes tienen su base de maquillaje sagrada, que no pueden vivir sin ella, que realmente les da una apariencia impecable y que les da beneficios para el cuidado de la piel o que no empeora su tratamiento del cuidado de la piel, entonces por supuesto que han encontrado esa base que trabaja para ustedes. Pero si no la han encontrado aún, las invito a que prueben esta nueva base de maquillaje y bueno, me dejen sus comentarios en la parte de abajo si ya la han probado, si les ha funcionado o no les ha funcionado. Chicas, les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que les voy a dejar todos mis links para que puedan seguirme en Facebook, Instagram y Pinterest para que de esa manera podamos seguir en contacto entre video y video. Entonces les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!